Aquí en esta carrera que no la había mostrado en la serie nombre clave. Este jugador de SDM usa un Corolla hack, porque pensó que yo estaba usando un Corolla también hack. Lo curioso es que estos jugadores siempre te dicen que juegan legal y que en sus teams nadie usa hacks. Pero cuando ven a un jugador bueno hacen lo que sea para no perder. Si ven la carrera de referencia que pongo en la descripción, el usa otro Corolla que no tiene esa velocidad exagerada como la de esta carrera. Entonces como en aquella perdió supuso que mi Corolla era hack. Pero lo que no sabía el, es que el Corolla que yo usaba tenía Dino o reglaje estándar. Tanta experiencia tienen estos jugadores que no saben en realidad identificar un auto legal de un auto hack XD. Al final de la carrera puedes darte cuenta que mi Corolla está con Dino o reglaje estándar ya que no es 328 kilowatts. No alcanzo a mostrar toda la Dino porque el otro jugador cierra la sala que él había creado. No alcanzo a mostrar toda la Dino o reglaje estándar. No alcanzo a mostrar toda la Dino o reglaje estándar. No alcanzo a mostrar toda la Dino o reglaje estándar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.